Hay una palabra común en los cuatro aspectos que tú has dicho. Lesiones. El aspecto nutricional, importantísimo. No hay que entrenar para comer más. Como mucha gente dice, no hay entreno para poder cenar, lo que sea. Es un error. Si entrenamos bien, hay que comer bien. Lo que me decían del entrenamiento, pues a la vista está y los ejemplos los tenemos en nuestro día a día. Yo no digo que sea un entrenamiento más profesional o menos, pero sí una planificación, un orden. Si todos los días corremos lo mismo, si todos los días vamos al máximo, nuestro cuerpo lo único que va a hacer es quejarse y tener lesiones. En cuanto al estudio de pisada, pues ya no voy a decir casi recomendable, sino obligatorio. ¿Por qué? Porque la cuestión no es que nos duele, sino la cuestión es por qué podemos atacar la consecuencia, pero si la causa sigue, seguimos sin saberlo, estamos en el mismo bucle y luego la prueba de esfuerzo, lógicamente, para saber cómo está nuestro corazón a grandes rasgos y saber que no vamos a hacer una actividad de intensidad alta y vamos a sufrir demasiado.